Max Lobo, Max Lobo, quería... Max, por favor, y después contigo Pancho. Nuevamente me toca confrontar al señor Dauno Totoro con su ensalada de vaguedades. Precisamente él se arroga el ejercicio de la vocería de todo un país. Dice, los chilenos quieren esto, los chilenos quieren mejor salud, los chilenos no quieren ISAPRE, los chilenos no quieren AFP. Parece que este es el único señor en este panel que no se ha enterado por ninguna parte que los chilenos le dijeron que no a todo lo que acaba de decir en dos plebiscitos. Quiero recordarle a este señor que en el 4 de septiembre se nos presentó por parte de este sector político una constitución pachamánica a la cual los chilenos le dijeron que no. Se nos presentó un proyecto constitucional con una sala única que mataba a las ISAPRE y este señor no se enteró que los chilenos dijeron que no, que no quieren eso. También esta constitución del 4 de septiembre terminaba con las AFP y este señor no se enteró. Tampoco se enteró que esa constitución constituía el aborto libre en Chile. Y él no se entera. Se instituía el feminismo radical con varias propuestas para que íbamos a entrar en eso y la paridad forzosa que también los chilenos dos veces, porque también el 17 de diciembre venía, le dijeron que no, pero este señor vive en Narnia, igual que todo el gobierno, como la señora Carolina Tobá que dice que es simplemente una percepción, ¿no es cierto?, la inseguridad en Chile, el aumento en más de un 40% en cuatro años de los homicidios, por ejemplo, o la señora Jara, que precisamente la señora Jara y la señora Tobá son las que van a hacer el cheese and wine con los empresarios que este señor estaba denunciando. O sea, el mundo al revés. Este señor no se entera que su discurso está completamente superado y que los chilenos no le creen nada. Por eso son un grupo muy pequeño, muy minuitario. Este señor pertenece al trotskismo, vale decir, a la ultraizquierda, de la más ultraizquierda que existe. Y este señor, si tuviera el poder, yo le quiero hacer la pregunta al señor Dauno Totoro. Si este señor o el señor Gutiérrez, cualquiera, si me pudiera responder la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran el poder total, el poder total, supongamos que baja Dios, yo sé que no creen en Dios, pero supongamos que la providencia les entrega el poder total a usted. ¿Vale? Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué es lo que haría usted con el poder total en Chile? A mí me gustaría saber, si usted como trotskista, por ejemplo, avanzaría hacia la aniquilación de la burguesía. A mí me gustaría saber, señor, si usted iría hacia una dictadura del proletariado, que es lo que usted cree. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a usted o al señor Gutiérrez. Son temas programáticos. Si realmente usted avanzaría en eso, si tuvieran el poder total. Yo creo que hay que hacer un programa especial para el gobierno. ¿Para una respuesta? ¿Para una respuesta sobre la dictadura del proletariado o no? Pero yo solo para aclarar, para que el señor esté bien enterado, yo no defendí la constitución del 4 de septiembre, ni siquiera voté a prueba para esa constitución, porque en otras cosas mantenía la AFP y mantenía el negocio de la salud y los pilares esenciales del capitalismo chileno. Así que usted, por favor, infórmese un poco más si quiere ir a debatir conmigo. Porque las dos veces que ha tratado de golpearme, se ha equivocado. Primero que todo, para aclarar un poco eso. Para que estude un poco mejor a los complicantes cuando venga el programa. Y después, yo no busco el poder total, yo lo que busco es que gobiernen las grandes mayorías trabajadoras, como se llamó dictadura del proletariado. Pero usted es el vocero de las grandes mayorías trabajadoras. Y quienes son los representantes de los gobiernos autoritarios es tu sector político, porque me imagino que tú reivindicas la dictadura militar de Pinochet. Por ejemplo, tu sector históricamente ha defendido los gobiernos más autoritarios, antipopulares y antigrandes mayorías que había en Chile, como fueron los distintos de la dictadura. Entonces, a mí no me vengas a rogar ninguna de tus acusaciones. Yo siempre lo he dicho aquí, todo el mundo lo sabe, soy trotskista, nosotros vamos por un gobierno de los trabajadores, que es la forma más democrática de organizar la sociedad para que no esté organizada en función de la ganancia de un puñado de multimillonarios, sino que esté organizada la sociedad y la economía de manera racional y poner a disposición toda la economía... Necesito... Muchachos, muchachos, aguántame un segundo, aguántame un segundo, muchachos. No, no, espere, aguántame un segundo, muchachos, le quiero pedir un favor. Este es sin filtro, absolutamente en vivo y en directo. Está el chat atrás, muchachos. Necesito ir al baño un segundo, de verdad estoy mal, no me aguanto más. Pancho Rego, ¿podés venirte un segundo para acá? Y trata de pimponearla un poco, navegalo un poco. Te juro, dame 30 segundos, pero estoy mal, no aguanto más. Pancho, venga para acá. Y teniente, pínchame por favor las cámaras. Y si los muteáis, los muteáis, me tiráis un Marley, me tiráis un Sound Clutch. Dame 30, 45 segundos, por favor. ¡Dame la palabra! Hay algo, hay algo para rellenar, pero hay algo importante de las cosas que no se hablan en este país. Y son las soluciones, no me importa, pero Hugo, 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 ¿podemos? Sí, no, no. Darío, Hugo, Darío, Paz, Dauno. Una de las cosas de las que no se habla y que hemos evidenciado en este panel es que solamente se hablan de los problemas y de quién tiene la culpa. Yo considero, yo personalmente considero que uno de estos espacios de discusión política tenemos que también centrarla en buscar soluciones. Cuando Dauno Totoro habla de la educación como resultado de una, de esta revolución pingüina, déjame decirte que es... ¡Gracias, conductor! ¡La Maja delante en vivo! Muchas gracias. Muchas gracias. La peor, la peor, el peor resultado en la educación chilena... Pañales para Feito. Oye, sí, va a ser un crack en los chats. Pero volvamos al centro, volvamos al centro. Hay algo importante que decir... ¡Ya, pocaa! Muchacha, ya. ¡Gracias, el chat! La peor, la peor etapa que nosotros vivimos en Chile y que estamos viviendo las consecuencias fue la revolución pingüina. Hay que decir que el derecho a manifestarse es un derecho que todos tenemos. Yo también creo en el derecho a manifestarse. Pero cuando tú quieres arrancar una decisión de autoridad a fuerza de manifestaciones sin un análisis concreto, genera crisis como la que tenemos hoy. O sea, la responsabilidad de la crisis del país es de los estudiantes secundarios que salieron a marchar hace 18 años atrás y no de los dueños de poder económico, no de los que dirigen el Estado, no de los partidos que han dirigido el gobierno durante todo este tiempo. Te lo digo, de un grupo de ineptos que ahora está gobernando nuestro Estado y que este grupo de ineptos no se dio cuenta que el discurso filosófico queda en los libros. Y en la práctica han de explicarle a 3.000 estudiantes que están en su casa que no pueden entrar a un colegio porque el sistema público está quebrado, porque no hay posibilidades de escoger la educación, porque los padres nos hemos visto con la limitación de no poder hacer absolutamente nada, porque hay un grupo de personeros, personitas que ni siquiera tienen hijos que creen que la educación pública y gratuita y que se olvidaron del concepto de la calidad, porque eso no estaba en la propuesta del mamarancho. Hugo, después contigo, Pancho. La filosofía en la educación, por favor, una es el libro y otra es la realidad. Hugo, Hugo. No, 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 solo recordar para efecto histórico, aquí hubo la matanza de la escuela de Santa María, varias matanzas de la literatura. Lo digo porque hubo un movimiento que fue muy relevante en Chile, que es el movimiento obrero. Ese movimiento obrero en las calles logró muchas reivindicaciones. ¿Por qué? Porque el conflicto de clases se logró instalar en la institucionalidad. Y eso, y fue así como incluso hasta Ibañi, Alessandri, todos dijeron, ya, para que esto nos sigan molestando, le vamos a dar la ley de la silla, el código del trabajo, le vamos a dar seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas cosas se consiguen, cambios en la legislación, porque la gente se moviliza. Y no se moviliza para, lo que pasa es que tienen todavía la impronta del estallido social. Entonces se quedaron con esa impronta del miedo del terror que tiene la oligarquía, pero aquí las mujeres han conseguido derechos movilizándose, estudiándose, estudiantes en la calle. Es muy natural. ¿Por qué? Porque la soberanía reside en el pueblo. Reside ahí, en el pueblo, en la gente. Usted, señor, señora, lo que está viendo, usted es el soberano. Y si usted el día de mañana quiere salir a movilizarse, no porque lo convoque el Partido Comunista, sino porque salgan a la calle porque tienen necesidad de decir, mire, quiero que se acabe este problema, quiero que se acabe la lista de espera, quiero que se mejore el tema de la basura en su comuna. Usted se va a movilizar y nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esas movilizaciones sociales. ¿Por qué? Porque la movilización social es la que ha provocado cambios en la sociedad. Es la que efectivamente la mejora y la perfecciona. Pancho Rego. Yo a Hugo lo felicité, a Dauno le quiero desear la mejor de la suerte en la constitución del partido con todas estas movilizaciones sociales, amigo. Yo me imagino que el padrón del PTR debe estar brutal, 40.000, 50.000, ya está constituido en todo Chile, me imagino. Si no, suerte, mucho ánimo con las movilizaciones. Pero quiero hablar con Darío Quiroga porque se nos está aburriendo. Y si se nos aburra, se nos va a ir del programa. Y a mí me gusta esto del caramanés, el idioma Irina Caramaro, el sociólogo ñoíno, que habla muchas palabras pero que no dice mucho tampoco. Entonces quiero desentrañar lo que fue tu argumento, que lo resumo en la palabra que tú dijiste. ¿Te extrañas que el partido comunista llame a la violencia? ¿Te extrañas? En un tono muy simplón. No, pero ya. ¿Te extrañas que llame a la movilización? ¿Te extrañas que llame a la movilización? Perfecto, que la cambio. Es que no son sinónimos. Hugo, sinónimos. Muchachos, muchachos. No, 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 está bien. Ya, 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 Hugo, por favor. Darío, cuando llaman a la movilización, esto no es relevante, ¿cierto? Y me parece que es una decisión muy simplón para alguien que se dedica efectivamente a la decisión política serio. Sobre todo no entendiendo los procesos históricos del Chile. O sea, te pasaste por ahí mismo a un Pedro Higuerre Cerdo, a un Juan Antonio Río, a un Gabriel González Viela. O sea, lo que viene después de eso es brutal. Un Carlos Daño del Campo, un Jorge Rosario Rodríguez. Todo eso al alero de un pie en la calle, un pie en el gobierno. Si para ti eso no es importante, bueno, hay que realmente hacer historia. Sobre todo sabiendo lo que pasó después, ¿cierto? Después de Frey, después de Allende. Pero quiero quedarme con algo en particular, que creo que es lo más importante de todo lo que dijiste, de las de mil palabras, hay una importante. Hay una relevante que te la dije, de hecho, me diste una. Y es porque no hay movilización. Y eso creo que es la pregunta de fondo, porque efectivamente el Partido Comunista llama a la movilización en lo que es su lógica histórica. Movilización para el Partido Comunista, por ideología, por definición política, es violencia. Es lucha de clases, es dictadura del proletariado. Es exterminar al grupo opresor. Eso está en su dialéctica. Y el que no lo reconozca así es porque simplemente no sabe ser comunista. O no se ha leído el manifiesto, ¿cierto? Pero acá es relevante porque tú dices, ¿por qué no hay movilización en las calles? Y yo me hago esa misma pregunta, Ari, o sea, te la cedo. ¿Por qué el colegio de profesores, teniendo 3.000 estudiantes sin matrícula, con una profesora de Antofagasta que se suicidó esta semana por bullying de parte de los apoderados, ¿por qué en Arica si estamos viendo los derechos vulnerables de nuestros estudiantes que le hacen clases de educación sexual, entre comillas, que es básicamente un delito? Porque les preguntan si le llegan en la cara. ¿Por qué el colegio de profesores no está en las calles? ¿Por qué el colegio médico, cuando tenemos 2.7 millones de personas listas de espera, que tenemos una crisis de salud tremenda, no está movilizándose en las calles? ¿Por qué la CUT, en su primer llamado a protesta, dos años después de un gobierno para el cual son viles servidores, porque hay que decirlo con todas sus palabras, porque están manejados por el Partido Comunista y el Partido Comunista está dentro del gobierno, ¿por qué en su primera declaración pública lo único que hacen es atacar a la derecha, desconociendo que la iniciativa, ¿en quién recae en un presidencialismo? Parece que en el gobierno. Y parece que ese gobierno es el mismo que tiene mayoría en la Cámara y que puede negociar en el Senado porque hay dos votos que están, que se pueden cambiar. Pero, pero, ¿por qué este mismo gobierno, Darío, porque esto es importante? Le rechazan en el Parlamento con votos de la misma izquierda en la reforma tributaria. Entonces, cuando tú te preguntas por qué no hay movilizaciones en las calles, yo quiero llegar a la conclusión, no simplemente la pregunta simplona. Y la conclusión es bien simple, porque ¿quién maneja a esos cuerpos de intermedio de la sociedad civil? ¿Adivina quiénes son? Los mismos compadres del Partido Comunista. Entonces, una cuestión es lo que ladran para los medios de comunicación, porque eso es lo que hacen, ladrar. Pero cuando hay que morder contra su propio gobierno, calladito. Porque yo tengo a Mario Aguilar. Quizás vamos a conversar con el señor presidente. Le mandó una carta, po, weón. Le mandó una carta cuando Piñalos tenía munición en las calles. El presidente del Colegio de Médicos, calladito. Calladito. Y la CUT, vamos a hacer una marcha contra la derecha, weón. El colegio ha abocado, callado, callado con el tema de bocillas. Te toca, ya, ya, ya. Te toca, ya, ya, ya. Responde, responde, ya, ya, ya. Ya, muchacho, 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 responde Darío Quiroga y tengo que pasar a otro tema con lo que está sucediendo en Lo Valledor. Ya, a ver, Darío Quiroga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, silencio, por favor, silencio, muchacho. A ver. No entiendo por qué yo debo responder por qué no se moviliza el Colegio de Profesores. No logro entender, siempre me cuesta, no logro entender por qué yo debería... De hecho, además es divertido porque en el fondo existe un planteamiento. En el fondo, están todos ustedes angustiados, hay un planteamiento que están todos angustiados por estas declaraciones del Partido Comunista llamando la movilización. Arreglón seguido, tú nos cuentas que en realidad no hay ninguna movilización. Bueno, justamente porque en realidad las movilizaciones hoy en día la definen y casi siempre en los últimos años, en las últimas décadas, son muy irrelevantes más allá de su voluntad los partidos políticos de un otro sector. Permíteme interrumpirte, porque es detrás del estallido, porque es detrás del estallido social. Mira, una cosa, porque lo que dice Dauro tiene otra razón, porque es detrás del... Disculpa, Darío, porque es detrás del estallido social, tampoco no hubo ningún partido político. Y seamos honestos, no está el Partido Comunista detrás del estallido social. Y todos podemos decirlo con claridad, lo puede decir Dauro, lo podemos decir todos. Eso que inventan de que el Partido Comunista estaba detrás del estallido social, eso no es cierto, no es correcto. El Partido Comunista no tuvo ni siquiera antecedentes de que iba a haber un estallido social, como para que digan, el Partido Comunista estaba detrás de todo. Eso no era verdad. Y yo no puedo decirle, yo soy militante del Partido Comunista y yo te puedo decir con claridad, le puedo decir a cada uno de ustedes, detrás del estallido social no estuvo el Partido Comunista. No hicimos nada, ningún acto de violencia. Ninguno, ninguno. Entonces, y todos los que pueden decirlo, y pueden decirlo, claridad. Ya, nos disculpa. No, nos disculpa la palabra. La palabra que te dice Dauro. Chacho, ordenémoslo un poquito, ordenémoslo, ordenémoslo un segundo. Dario, ¿quieres decir algo más? No, lo que pasa, o sea, sí, solamente déjame cerrar, vuelvo a insistir. La lógica de Pancho y de todo el resto es como interpelar, interpelar, a ver si uno pisa. Pero como nosotros estamos tratando de pensar, no de llevar agüita a un molino en particular, uno no podría, me encantaría, yo soy un tipo de izquierda, pero trato de hacer un análisis real. Me encantaría poder decir, no, si la izquierda la lleva, el pueblo, nos vamos a movilizar, etc. No, eso no es posible. Yo soy muy honesto en ese sentido. Es más, reconozco que en este minuto son las ideas de la derecha las que tienen claramente mayor apoyo ciudadano, es cosa de ver cualquier encuesta. Entonces, es muy loco, por eso es muy extraño, por eso es muy extraño, y yo creo que es deshonesto, cuando ustedes se desantiguan con llamados de uno u otro dirigente político llamando a la movilización social, porque ustedes saben y lo tienen súper claro, que eso en realidad hoy en día es un llamado en el aire. Darío, entonces me pueden acá, en una simple frase, exponer cuál podría ser una solución para la crisis de educación. A ver, ¿qué debiera yo decirte eso? Porque estamos en un panel de discusión y buscar soluciones. Entonces acá tú dices, es que tenemos que hablar y bla, 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 bla. Y yo te estoy preguntando, entonces, ¿tú tienes una postura política? ¿Cuál es una solución para solucionar la educación? ¿Crees tú que la revolución pingüina fue un buen ejercicio? A mí sí me interesa una respuesta, yo creo que a lo mejor no era el compañero de acá el que tenía que responder, pero a lo mejor Hugo sí nos puede responder la pregunta que hizo Pancho, porque a mí sí me interesa y tiene que ver con mi intervención anterior, ¿por qué en esta movilización, la que va a hacer la CUT, la que está haciendo, digamos, el senador Núñez, está llamando, ¿por qué solamente tiene que movilizarse por el tema de las pensiones? ¿Por qué no han hecho el llamado, ya que las movilizaciones, ellos apoyan la movilización y nos llenamos la boca con las movilizaciones, que a mí me parecen absolutamente válidas, ¿pero por qué ellos no se han movilizado cuando el gobierno a los que ellos mismos pertenecen no han solucionado los temas de salud? Que a mí sí me preocupa, porque las listas de espera son bien grandes, ¿por qué? Toda esa pregunta yo tomaría lo de Pancho y se la diría a Hugo, que es parte del gobierno y que su partido, digamos, es un bastión bien importante que tiene el gobierno, yo creo que él me ha indicado para responderte a ti que el compañero que tengo aquí al lado, y yo creo que a mí sí me interesa y a la gente le interesa en la casa, ¿por qué solo con una cosa y no con todo lo demás que hemos visto estos dos años? No, yo precisamente puedo decir que en la central unitaria de trabajadores es de trabajadores, entonces el interés que tiene, quiero decir una obviedad para que se entienda por qué están convocando a los temas que están convocando, es decir, están convocando al tema, del tema previsional, el tema van a convocar también por la negociación ramal, lo que le interesa a los trabajadores, ¿qué le interesa? La negociación ramal, ¿qué le interesa? Derechos sindicales, le interesa la libertad sindical, le interesa el derecho a la huelga, por supuesto, ellos van a convocar por lo que es propio, imagino que hay también asociaciones de usuarios de la salud, usuarios de la educación, usuarios de aquí y de allá, y todos tienen el derecho, yo creo que todos tienen el derecho a movilizarse. Claro, 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 absolutamente claro, fíjese que... No, aparte, está muteado, fíjese que hoy día en la mañana, y quiero irme un poquito más atrás, hoy día en la mañana salió una noticia donde Lovalledor iba a exigir carnet de identidad chileno a cualquier persona que quisiera ingresar a Lovalledor, y además están prohibidos los carros, que ingresen los carros a Lovalledor. Fíjese que el día, la semana pasada, Pablo Herrera hizo declaraciones sobre haitianos que estaban en los entornos de la Vega Central. Bueno, Lovalledor anuncia, solo personas con cédula chilena podrán ingresar al mercado mayorista a Lovalledor desde abril, eso sucedía hoy en la mañana temprano. Bueno, fíjese que en la tarde-noche, no sé si la tienes, Euge, en la tarde-noche, pínchate la número 7, la Vega se sumará a exigencias de carnet chileno, la Vega ahí se dice, se sumará a exigencias de carnet chileno, en Lovalledor comienza este lunes. La crisis migratoria es un problema que efectivamente está golpeando todo, y acá tenemos privados... ¿Cuánto va a durar esto? Espérate, acá tenemos privados que están tomando acciones, Darío. Tú dices, ¿por qué dice cuánto va a durar esto? No, yo creo que va a durar muy poco porque tiene hartos visos de inconstitucionalidad. No lo sé, no soy abogado, solo sociólogo con el favor de Dios. Ahora, lo que sí, fíjate que mira... Ahora está Dios, ahora está Dios en el candado. Estoy jugando con la idea. A ver, a ver, muchacho, muchacho. Soy ateo, lo digo de manera más bien juguetona. Lo que sí es que fíjate que... ¿La ley Pablo Herrera? Uno... Bueno, además, pues. Bueno, pero es que efectivamente estos son parte también de ciertas, de alguna manera, manifestaciones de un sentir ciudadano. O sea, aquí uno puede condenarlo, alguien puede estar súper a favor, súper en contra. Lo que hay que mirarlo me parece de manera comprensiva. Efectivamente, es indudable que hay una crisis. Ahora, también, y eso es uno de los problemas de la política, cuando la política no es capaz de resolver, la política, no el gobierno, la política no es capaz de resolver, se aparecen estas medidas que aparecen desesperadas y que aparecen un poco irracionales. ¿Pero no te hace sentido una medida de este tipo cuando, por ejemplo, en Los Valledores sucede el caso de la información que le entregan de estas personas que iban manejando el camión con tomate de Camino Melipía y los matan? Sí, claro. O sea, pasa que están entregando información adentro, quién tiene plata, quién no tiene plata. O sea, yo creo que hay que mirarlo de manera comprensiva. Efectivamente, es evidentemente una angustia. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, listo, supongamos que se permite, supongamos que no es inconstitucional, supongamos que se hace ley. Preguntemos entonces en seis meses más si está todo perfecto, excelente, o si el crimen de cualquier nacionalidad no busca otras formas. Y eso es, obviamente, un tema mucho más profundo, más complejo, que no cabe en un reel de TikTok, como siempre digo. Sobre esto, sobre esto, Max. Yo quiero felicitar a Los Valledores. Sobre esto, sobre esto. ¿Quieres felicitar a Los Valledores? Yo quiero felicitar a Los Valledores. ¿De verdad? Yo quiero felicitar a Los Valledores y las medidas, porque finalmente alguien se atrevió a, en su contexto social, poner una medida de control. Si vamos a empezar a criticar todo lo que algunos hacen en su actividad privada, porque hay que entender que esto es un desarrollo comercial de una actividad privada, en un recinto privado, con particulares. Si estamos, y si nos damos cuenta, los medios de comunicación, en todas las formas, han demostrado que el índice de delincuencia, de delitos graves, son por falta de control. Ahora, que desafortunadamente le afecta a un grupo de personas que llegó, pucha, y que tiene una crisis social, ¡qué pena! De verdad. Pero no podemos criminalizar una propuesta que finalmente obedece a un grito de desesperación del pueblo. La gente quiere orden y seguridad, y esto es una medida, y yo lo hago. A ver, Hugo, tiene que repuntar algo. Y si viene un norteamericano y quiere entrar a la feria de Los Valledores, ¿va a poder ingresar? Si tiene carnet... Porque dicen que solamente pueden... No, pues no puede entrar, po. No, viene con pasaporte norteamericano. No puede entrar, po. Pero ¿cómo no puede entrar? No puede entrar, po. Tendrán que pedir la organización, una carneta, pedir una organización especial. Si viene un canadiense y quiere entrar a la feria de Los Valledores, eso me parece un poquito... No puede, no puede, no puede, no puede. A ver, a ver, aguantemos un poquito, está interesante la pregunta. Está muy interesante la pregunta de Hugo Gutiérrez. A ver, a ver. No, a ver, si viene una canadiense. No, no voy a pegarme, no voy a pegarme una entranca. Caramané que diga una cosa así, como que hay que ver que esto es un sentir social, porque para eso no necesito ser sociólogo, sino gracias a Dios solo abogado. Pero yo creo que esto realmente es un grito de desesperación nomás. Esto es que la gente está horrorizada, está aburrida, está cansada. Y bueno, yo creo que es un recinto privado. Yo tengo derecho a dejar entrar a un recinto privado a quien quiera. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Yo felicito a la gente de Nueva York. Porque yo creo que la gente está cansada, está aburrida. Así de simple. Es un escrito privado, pero cumple la función pública. No, lo que pasa es que la diferencia es la de prividad pública y privada. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Los privados públicos, los públicos privados. Muteame acá a la oposición, muteame acá a los chicos. Hugo, Hugo, ¿qué está diciendo Hugo? No, que van a presentar un recurso de protección cualquiera en contra de esa decisión y la van a perder, si Dios sabe. No tiene posibilidad de éxito esa medida. ¡Preséntelo, Hugo! Gonzalo, permítame, permítame. A mí te van a contratar como abogado, posiblemente. Hace un par de meses atrás, yo dije en este mismo programa, porque La Vega es un lugar donde yo frecuento. Ustedes saben, todo el mundo sabe que yo soy comerciante y sí frecuento mucho La Vega. Y La Vega, la gente, el comerciante, el que trabaja, está pidiendo medidas desesperadas hace mucho tiempo. Yo lo dije en este mismo programa. O sea, la gente... Hay secuestros express que ya no se denuncian. Y el tren de Aragua se ha tomado, no adentro de La Vega, sino afuera de La Vega. Entonces, el cliente, la persona natural, no está yendo a comprar a La Vega. Entonces, la medida desesperada no es solamente en seguridad, sino ya también es económica. El comerciante está siendo golpeado. Entonces, ¿qué pasa? A ver, a lo que decía... Hugo, no se trata de una nacionalidad, porque esto no está hablando del turista y del migrante. Está hablando el que tiene carne chilena. Ahora, ojo. Yo le pongo ojo porque yo conozco a los valledores de cerca, sé los operativos que se hacen de salud alrededor, conozco bien, sé dónde hay mataderos, donde se roban los gatos, los perros ya... Pero hay reserva, no hay perros callejeros. Yo sé, eso es... Toma a los perros y los venden, o sea, los faenan, digamos. Hay lugares donde faenan. Esto es una realidad en este país. Esto es una medida desesperada, pero sí. No creo que dé un buen fruto, porque más de alguien va a sentirse discriminado. Pero esta no es una medida clara donde la gente está desesperada. La gente está desesperada. La gente está preocupada. La gente está angustiada. El avalledor es el mayor abastecedor de Chile. Ahí llegan los camiones y distribuyen alrededor del país y llegan de todos lados a vender ahí. Entonces, no es menor. Es una medida desesperada ante autoridades que no han tomado, digamos, medidas. Pancho Rego, Pancho Rego. Para comprar un camión de tomate. Pancho Rego. Desde lo jurídico, que lata, que tienes que hablar en Leboleyo y no en Carabaneje. Ah, voy a tener que hablar de mi profesión. Hay una vulneración eventual al artículo 19, y no enumerar el segundo de la Constitución que establece la igualdad frente a la ley y no la discriminación arbitraria. Sin duda. Sin duda. Y eso lo va a tener que determinar el orden judicial que corresponde, que es un tribunal. Pero no es como el derecho a admisión en el estadio. Es que, Pancho, por eso, es muy discutible. Es más, si tú vas, por ejemplo, al centro de justicia, te van a pedir carníes tiradas. Hay liceos en Valparaíso, como el Sagrado Corazones, que tiene detectores de metal en la entrada. Entonces, ¿quién lo va a determinar? Lo va a determinar la justicia. Entonces, no hablemos Leboleyo, porque es una lata. Hablemos como ciudadanos. Y hablemos desde la desesperación de una persona que está viendo constantemente amenazado su negocio, su vida, su integridad, su propiedad privada, que el chino la defiende de tomo y lomo, por parte de grupos organizados de delincuentes que se han tomado sus espacios. Y nos pasa en La Vega, nos pasa en Lo Valledor, y nos pasa hasta la actriz o en Molina. Entonces, cuando uno ve que un grupo de la sociedad civil se organiza para repeler hechos de crimen organizado, es que uno dice, ¿dónde está el Estado? Puede ser que tanto le gustan los muchachos del Frente Amplio del Partido Comunista. ¿Dónde están las fuerzas de la Unión y Seguridad Pública desplegadas por parte de la autoridad? ¿Dónde está la ministra? Ah, pero déjesele la siguiente pregunta. Pero muchachos, espérate, déjame hacerte la siguiente pregunta, Pancho. A ver, Alemparte, aguanta un poquito, Hugo, aguanta un poquito. Déjesele la siguiente, a los abogados, a los abogados les quiero hacer la siguiente pregunta. Puede que sea, a ver, Hugo, Hugo, puede que sea acotado, restringido, que sea para ciudadanos, venezolanos, colombianos, haitianos tienen que entrar con carnet de edad, puede ser o no acotado. Dice carnet chileno. Es la cédula de identidad que lo que hace es identificar, incluso puede ser una cédula de identidad transitoria, eso no tiene nada que ver con la causalidad, de ahí te puedes colgar. Entonces, esto es muy debatible, es muy debatible. Si acá el problema de, muchachos, si ese no es el problema de fondo, el problema de fondo es que la ciudadanía está cansada porque no hay seguridad y hoy día te pueden matar en cualquier lado, incluso en tu pega, esa es la verdad. Y cuando yo veo que acá nos escandalizamos por Pablo Herrera que dice que meterle bala a los delincuentes, si eso es lo que está pidiendo a grito cualquier persona en la calle, meterle bala a los delincuentes porque la gente de bien para vivir bien tiene que estar contenta y tiene que estar tranquila. De hecho, hay una encuesta que salió hoy día donde 8 de cada 10 pedían militares en las calles, de Axel Callis, búscatela, a ver. Yo lo dije acá, la gente en Los Valledores, en la Vega Central, me dice, paz, no creo ni que con militares logremos recuperar lo que teníamos. Hoy día, hoy día, yo pienso que Los Valledores que abastece un canal de distribución de alimentación a nivel nacional debería ser una infraestructura crítica. Debería. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que realmente es esto de háblalo a usted, bueno. A ver. Porque son como unos viejos amargados que lo único que hacen es ver los problemas sociales que todos estamos de acuerdo que existen y decir, esto es terrible, esto es terrible. Y hacen, escúchame, y hacen política, hacen política. No, es vergonzoso. Te juro que no me había pasado tanto porque hacen política a partir de un chanto. O sea, es una cosa impresionante. No son capaces de articular un par de ideas porque además es una contradicción. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Necesitamos reforma tributaria para aumentar. No, 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 eso no. Ustedes quieren permanentemente achicar, achicar, achicar el Estado porque están la mayoría de ustedes, grandes poderes empresariales detrás de ustedes. Pero absolutamente achicar, achicar, achicar el Estado y a su vez convencer a la gente, convencer a la gente. Son como los... Estos son como los... Pero es que es impresionante. A ver, 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 muchachos, no, no. Muteame, Hugo Gutiérrez. A ver, muteame, muteame, Hugo Gutiérrez. Muteame acá. Darío, muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, silencio acá, silencio. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Está hablando, está hablando mi invitado, Darío Quiroga. Está hablando mi invitado. Es impresionante, es impresionante. Hugo Gutiérrez, siléncese, por favor. Estos son... Siléncese, a ver. estos son... Están muteados todos, están muteados todos. A ver, está uno todo, pero está muteado también. A ver, están todos muteados. Está hablando de Darío Quiroga y quiero que lo respeten. Mira, están groseros, porque en el fondo está bien, si yo entiendo, vienen aquí bien cauchados, vienen ahí del equipo, llegan a última hora, está bien. Si me llegan, está bien, conversamos un poquito. Pero vienen tan con un patrón. Mira, fíjate que hoy día, puede decir una cosa que algunos lo van a tener algunos, no, me importa una raja. Llegan y entonces están hablando todo el rato, porque el guión se los pasaron, a Caramanés, Caramanés. Mira, invítense por lo menos, nosotros cuatro, a alguien del Frente Amplio, porque ese juego, que es divertido como meme, bueno, pero entonces no nos digan a nosotros, güey. Yo vivo a tres cuadras de la vega y este güey me trata todo el rato de Ñuñoino. Entonces lo que quiero decir es que estoy... Pero eso no lo quiere. Es verdad, güey, si vivo a tres cuadras de la vega. No vivo Ñuñoa, no vivo Ñuñoa, me mueve mucho mundo. A ver, a ver. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, a ver, está hablando Darío, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, muteame acá, muteame acá. Yo le quiero hablar... Yo le quiero hablar 30 segundos, solo 30 segundos, probablemente no hable más porque ya no queda tanto programa. Le quiero hablar 30 segundos a la gente que ve todos los días y que premia con una gran sintonía a Sin Filtro Permanentemente. Ojo, atentos, les están metiendo el dedo en la boca. Tienen aquí un panel que son como los viejitos, los Muppets, alegando a cualquier cosa que pasa para que los premien con su voto. Y probablemente todos ustedes los van a premiar con su voto y a los que están al frente los van a hacer algunos diputados, algunos gobernadores y todo. Pero yo les digo, guarden algunos programas, el enlace, para cuando algunos de ellos, que por supuesto van a estar en algunas responsabilidades en unos años más, a ver cómo que les solucionan las mismas cosas que hoy día pareciera que fuera solamente una cosa de poner así la varilla y solucionarlo. Les están metiendo el dedo en la boca y por lo menos será bueno que cuando les metan el dedo en la boca y ustedes los premien con su preferencia, se den cuenta cómo les mintieron durante todo este tiempo. Así como nos mintió Gabriel con una vía mejor. ¡Epa! ¡Bravo! 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 ¡Uy! ¡Cómo se puso esto! ¡No, ustedes! Se calentó Darío. Yo no estoy en política. Se calentó Darío. Me gustó Darío. Me gustó Darío. ¿Quién guarda en el link? Me gustó Darío. Hay que cobrar las promesas, está bien. Me gustó. Para hacer política eso. Me dicen que Darío con ese speech subió 3.000 followers al tiro acá. No, yo creo que... De verdad, de verdad, de verdad. No, no, de verdad, muy bueno. No, Darío, muy bueno. Eh... Ya lo... Eso es mil si platos, No, no.